En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Normalistas y enviados de la Dirección General de Educación Superior para Profesionales de la Educación de GESPE sostuvieron su primer encuentro en Morelia con el propósito de llegar a acuerdos para resolver la problemática en torno al plan de estudios en ese nivel educativo. El secretario de Educación en Michoacán, Jesús Sierra Arias, indicó que los estudiantes pudieron plantear sus necesidades. Aprovechamos la oportunidad que nos dieron los servidores públicos de la de GESPE para que los estudiantes pudieran ahí plantear sus necesidades, que es relativo al plan de estudios que no está siendo adecuadamente observado por los estudiantes de primer semestre y que está impactando en el segundo semestre. Sierra Arias insistió en el riesgo que existe de que los alumnos de nuevo ingreso pierdan el semestre y pongan en riesgo también toda la carrera por no aplicar puntualmente el plan de estudios, afectando con ello el segundo semestre también. En este momento se corre el riesgo de que por la falta de aplicación del plan de estudios pueda perderse el primer semestre y ponerse en riesgo la carrera completa de ellos. De tal suerte que los servidores públicos de la Dirección General los escucharon. El secretario de Educación dijo que el martes se comunicará con los funcionarios de la de GESPE para conocer los avances de la Dirección General después de esta primera reunión. Yo quedé de comunicarme el día martes con su director general para saber qué avances pueden tener y en qué fecha podrían regresar. Informó que para hacer la primera reunión con autoridades de la de GESPE y normalistas se realizó de forma pacífica y en respeto a los planteamientos de los normalistas. Para Cuasar TV, Dulce Arriaga.